Nosotros, desde el 87 que hicimos la paz, se señora mortandad aquí. Entonces, es un logro muy grande. O sea, que no se haga la paz con la guerra, sino con medio de diálogo. Lástima que los gobiernos no entienden eso. Y luchan haciendo la paz, matando más. Y que siempre sea la venganza. Aquí hemos reinfectado guerrilleros de autodefensa y están aquí con nosotros.